Hola, bueno, les quería mostrar un poco lo que tengo dentro de mi cartera. Tengo esto, que es para el maquillaje. No me maquillo tanto, pero lo tengo siempre por las dudas. Acá tengo un espejito. Rimmel. Esto. Malte. Bueno, tengo mis auriculares, que son fundamentales. Mucho cable, mucho cable. Si no tengo mis auriculares, no puedo salir de mi casa, realmente. Un cargador, fundamental. Mi billetera, donde tengo plata, sube, documentos. Tengo mi perfume, que lo llevo siempre. Tengo un anotador, entonces cuando se me ocurre algo, escribo. Algo muy particular en mi cartera, quizás, es que voy mucho al teatro, entonces todo el tiempo tengo folletos y flyers. Entradas, entradas, resaltadores y lapiceras siempre. Tengo manteca de cacao, caramelos de miel, que siempre llevo, llaves, que tienen un llavero bastante particular, que es de mi mamá. No sé por qué lo tengo yo, pero bueno, es lo que es fundamentalmente mi celular, que lo llevo siempre y, nada, claramente, si me lo olvido, tengo que volver corriendo a mi casa. Eso es básicamente lo que hay en mi cartera, lo que tengo la mayoría de los días. Y, nada, es eso.